La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Hermanos, estamos nuevamente aquí en este viernes de la sexta semana del Tiempo Ordinario nos vamos acercando cada día más a lo que es el inicio de la cuaresma Soy el Padre Óscar López, párroco de Santos Niños Inocentes en Antiguo Cucatrón y hoy San Marco nos dice En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos y los ángeles y añadió Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder Palabra del Señor Llama la atención Lo que Jesús dice en el Evangelio de hoy Cuando preguntamos ¿Qué se necesita para seguir a Jesús? Generalmente se responde Tomar la cruz Pero no Si vemos bien el Evangelio de hoy Dice El que quiera venir conmigo Que renuncie a sí mismo Lo primero que tenemos que hacer para seguir a Jesús es Renunciarme a mí mismo Y después tomar la cruz Pero ¿Qué es renunciarme a mí mismo? Si yo soy yo Y soy quien soy Y no me parezco a nadie Como dicen algunos o también Yo así soy Y no voy a cambiar Yo así nací Así crecí Así voy a morir Son frases que podemos escuchar En torno a nosotros Pero Jesús hoy nos dice El que quiera venir conmigo Que se renuncie a sí mismo ¿Renunciar a qué? A lo que yo creo que soy A lo que yo creo que tengo A lo que yo creo Que he ganado hasta el día de hoy Porque Para seguir a Jesús Tengo que ir con las manos Vacías Con un corazón limpio Para que Él Llene mis manos Para que Él Llene mi corazón Llene mi vida Dejar las envidias Dejar los rencores Dejar Todo tipo de pecados A veces No podemos Perdonar A una persona Y eso nos molesta Y por eso Solo por eso Muchas veces Dejamos de ir a misa O vamos a misa Y nos comulgamos Quiere decir Que estamos Cargando Cosas Propias Nuestras No las hemos botado No las hemos tirado Tenemos resentimientos Y al haber resentimientos Igual No es que Me hicieron esto Me hicieron lo otro Y no puedo perdonar Eso no es de Jesús Por eso Seguir a Jesús Es renunciarme A mí mismo Renunciar a todo aquello Que me separa Que no me ayuda A acercarme a Él Cada uno de nosotros Tenemos algo Un pecadillo Una maña Un vicio Algo Que no está bien Solo tenemos que saber Cuál es Y al identificar Cuál es Que vamos a hacer Botarla como basura Para poder Seguir a Jesús No lo podemos seguir Con las maletas llenas Las maletas Tienen que ir Vacías Para que sea Él Quien las vaya llenando De su Misericordia Después Que hemos dejado Todo aquello Que nos aleja de Él Ahora sí Vamos a tomar la cruz Y cuál es la cruz La renuncia A mí mismo Renunciar a lo que me gusta Renunciar a lo que yo soy Renunciar a mi orgullo Renunciar a lo que creo que soy Soy grande Soy importante Soy quien sabe qué cosa Hay personas que están Dentro de la parroquia Por muchísimos años Y no quieren soltar un cargo Porque creen Que si sueltan el cargo Se mueren Se adueñan de un cargo Se adueñan de una cosa Que no les pertenece Y entonces ¿Qué? ¿Están siguiendo a Jesús? ¿O se están apacentando ellos mismos? ¿Se están siguiendo ellos mismos? ¿Buscan a Jesús? ¿O buscan sus propios intereses? Seguir a Jesús es Dejar a un lado Mis intereses personales Para poderlo seguir a Él Para verdaderamente Caminar tras sus huellas Tras sus pasos Y al empezar a caminar Tras Jesús Viene la cruz Viene aquello que no me gusta Que veo cuesta arriba Y entonces Es ahí donde tengo que tomar la cruz Por amor a Jesús Que el Señor les bendiga La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna